Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentar la evaluación final del curso de pensamiento creativo que se trata de nuestro proyecto. El proyecto se llama Don Curulo. Bueno, para empezar, conocer al equipo. Los integrantes del grupo son Carlos Carrasco Borda, Joseph Falcón Sark, Jean-Savage Nubarra y Rosmery Quintanilla Araujo. Bueno, para empezar, la presentación, la descripción del restaurante donde se ubica. Está ubicado en media vista Callao 304. Seguimos con el índice. Como primer punto tenemos equipo y reto. Como segundo punto tenemos empatización. El tercer punto es definición. El cuarto punto es ideación. El quinto punto como prototipado. El sexto como testeo. El séptimo como conclusión y aprendizaje. Equipo y reto. Vamos a hablar de la descripción. Reto e innovación. Se trata de mejorar la experiencia de los clientes del negocio de Don Curulo. Descripción de reto. Como primer concepto tenemos. Este negocio no cuenta con un sistema para su organización y administración al momento de recibir y entregar pedidos a los pedidos. Los medios utilizados para recepcionar los pedidos son las redes sociales. Al no haber información clara y organizada en todo momento. Suele haber confusiones y demoras con los pedidos de los clientes y su entrega. Este concepto como concepto tenemos. Se nos ha hecho algo imperativo mejorar la forma de pedidos para que el cliente se sienta satisfecho con la atención brindada. En la fase de empatización. En esta fase entrevistamos a los clientes que son frecuentemente que acuden a nuestro servicio. Tenemos el nombre de los clientes. Con sus respectivos nombres y edades. Hay hallazgos de la fase de empatización. Como primer punto tenemos los clientes que nos han sugerido. Los clientes tienen dificultad a realizar pedidos a través de las redes sociales. Especialmente si hay muchos pedidos pendientes al mismo tiempo. Y la segunda sugerencia. Los clientes experimentan tiempos de espera y necesariamente largos para recibir sus pedidos de río a problemas de coordinación y logística. Como tercer punto. Los clientes están preocupados por la calidad y la frescura de la comida. Especialmente si hay retrasos en la entrega o si la comida se entrega fría. Como cuarto punto tenemos los clientes que valoran la variedad en el menú y la opción de personalización de platos a los que se puede hacer una oportunidad para expandir la oferta del negocio. Como quinto, el último punto tenemos los clientes que están dispuestos a pagar un precio más alto por un servicio de entrega rápido y confiable. Siguiente. Bien, como definición tenemos el árbol problemático. El árbol problemático es una herramienta de análisis y resolución de problemas que hemos utilizado para identificar las causas subyacentes de un problema específico. Que en este caso es la falta de un sistema de recepción de pedidos y entrega para el negocio de un currulo cilindro. Bueno, esa es la problemática principal y las posibles causas se ramifican como las ramas de un árbol, como se puede apreciar, que parten desde el centro de donde está la problemática. Como podemos ver acá, una de las causas periódicas del restaurante no tiene un sistema adecuado de gestión de pedidos para garantizar la entrega oportuna y precisa, así como el resto. Seguimos con un mapa de actores. En este mapa de actores podemos ver a los actores, valga la redundancia, que participan en nuestros proyectos. En nuestro proyecto, así como tenemos al cliente, el dueño del restaurante, el repartidor, los competidores, el cocinero, proveedores de insumo, encargo logística y personal de atención al cliente. Como hallazgo de este research, nos referimos a la recopilación de análisis de información. Como vemos acá, cómo son los clientes de un currulo cilindro, cuáles son sus preferencias frente a las competencias y cuáles son sus restaurantes. Como son los clientes de un currulo cilindro, tenemos hombres en 70%, mujeres en 30%, entre los 18 a 30 años tenemos un 50%, entre los 20 a 27 años tenemos un 30%. ¿Cuáles son sus preferencias frente a las competencias? Tenemos K&N Restaurantes, todos K&N Restaurantes. ¿Cuáles son sus restaurantes o sus restaurantes preferidos, se podría decir? Tenemos Pardo Chicken, KFC, las canastas y McDonald's. Mayormente, ¿por qué lo eligen estos restaurantes? Pues el precio accesible, que está en un 50%, cuenta con variedad de productos y servicios, la gente que entrevistamos está en un 20% y está cerca a mi casa un 40%. Seguimos con los hallazgos de Research, ¿qué esperan de restaurante de un currulo cilindro? Donde el puntaje de 1 al 15, 14 es el máximo puntaje que un atributo puede tener y 1 es el mínimo puntaje. Que exista variedad de cocina, está en un 12.4, poniéndose en un primer lugar, que tenga precios accesibles, un 11.5, que se pone en el segundo lugar. Que siempre haya promociones, está en un voto de 10.5, que ocupa el tercero, y que cuente con varios locales en un 9.4, que se encuentre en el cuarto lugar. Pero bueno, así sucesivamente con los demás datos. INCIS detectados. ¿Qué son los INCIS detectados? Son observaciones o percepciones profundas que se derivan de la información recopilada a través de diferentes fuentes de datos. En este caso, tenemos cuatro observaciones o percepciones, se puede decir. Como por ejemplo, tenemos la necesidad de un sistema de gestión de pedidos, DonCurro los cilindros necesita implementar un sistema de gestión de pedidos para administrar de manera más efectiva los pedidos y mejorar la entrega de los productos a sus clientes. Así como tenemos tres más observaciones o percepciones. Como nuevo reto de innovación, tenemos la siguiente cuestión. ¿Cómo podríamos hacer que nuestros clientes tengan una mejor forma de pedido y entrega de nuestro producto y que se vuelvan clientes frecuentes del negocio? Ese es un reto que tenemos. Bien, con la ideación tenemos el brainstorming, que técnicamente es una lluvia de ideas que hemos utilizado para estimular la creatividad y la innovación. Esta técnica la hemos creado, la hemos llevado nosotros, donde cada miembro ha contribuido con ideas y sugerencias para resolver un problema o desarrollar una estrategia. Como podemos ver, ofrecer descuentos especiales a clientes recurrentes, ofrecer menús especiales para eventos y fiestas, así sucesivamente. Proceso de evaluación, tenemos el dot voting. Hemos separado cada idea dada, pero dándole un voto por miembro del equipo. En este caso, la idea que tenga cierta cantidad de votos se pondrá en orden del 1 al 4, respectivamente, dando a entender que el que tiene mayor voto es la idea más importante a realizar. Como se puede apreciar acá, crea una aplicación móvil para facilitar el proceso de pedidos y entrega de comida, que tiene 4 votos. Cabe recalcar que tanto la matriz y el dot voting son las ideas del brainstorming que hemos estado simplificando, se podría decir, y separando. En la matriz 2x2, básicamente, hemos separado las ideas por alta y baja prioridad. Como se puede apreciar, alta prioridad es ofrecer descuentos especiales a clientes recurrentes, y una idea de baja prioridad es ofrecer opciones de comida saludables y bajas en calorías. Bueno, profesor, le pasaría a explicar sobre los prototipos que hemos realizado para nuestro negocio y para que el cliente tenga una mejor interacción con nuestro negocio. Ya que, como mis compañeros le explicaron, la problemática es que los pedidos se realizaban por medio de las redes sociales, pero en este caso hemos tratado de implementar una solución y crear una app para nuestro negocio. Bueno, ahora le pasaremos a mostrar la app que hemos creado. Siguiente. Bueno, los roles de innovación que hemos tomado para diseñar toda esta app. Mi compañero Rosmeri es la diseñadora, mi compañero Josef el ingeniero, mi persona, soy el especialista en experiencia de usuario, mi compañero IJAP es el gerente del proyecto. Siguiente. Esa es la pantalla principal de nuestra app que hemos creado, de Don Corrulo Cilindro. Siguiente. Esas son algunas interfaces que también hemos creado. Primeramente, después de que se abre nuestra app, nos mostrará para crear un login necesariamente, para que así podamos llamar la atención de nuestros clientes, ¿no? Se crea en su cuenta en caso no lo tenga y en caso que sí ya lo tenga creada, pasan a registrarse directamente para que les envíe y les redireccione a la pantalla principal, donde pueden hacer sus diferentes pedidos de nuestros productos que ofrecemos, ¿no? Ahí podemos ver la pantalla nosotros, que es la información del negocio. Esa es la pantalla ajustes, donde podemos ver sobre los detalles de la cuenta creada de cada usuario, ¿no? Siguiente. En la primera pantalla tenemos, cuando agregamos los productos al carrito de compras, podemos ahí aumentar la cantidad que queramos por cada producto. Nos va a aparecer el costo, el costo de envío por delivery, que por predeterminado le pusimos 10 soles, y el impuesto, que es un impuesto de 0.60 por comida o plato, ¿no? Que se ha seleccionado. En la segunda pantalla podemos ver la interfaz de pago, que en este caso el único medio de pago es por medio de tarjeta de crédito. Hemos validado todos los campos, el primer campo es donde ingresamos los 16 primeros números de la tarjeta, el segundo campo es el código de la tarjeta, que viene a ser los tres números que están en la parte trasera de la tarjeta, y el nombre del titular, ¿no? Y la fecha de vencimiento de la tarjeta, una vez llenados los campos, hacemos clic en el botón realizar pago y nos redireccionará a la pantalla que nuestro pago se ha realizado con éxito. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a poder realizar diferentes compras y seguir comprando, ¿no? Y seguir pagando con ese mismo proceso de compra. Y la última pantalla que podemos apreciar son la sección de comentarios, que nos muestra los comentarios que realizan los diferentes usuarios o clientes que tiene nuestro negocio, ¿no? Y ahora le pasaremos a mostrar un poco de nuestras funcionalidades que hemos creado en la aplicación Android Studio, de toda esta aplicación mostrada, ¿no? A ver, vamos a pasar a la demostración. Un momento, por favor. Lo vamos a ejecutar. Ahí podemos ver la animación de Don Curro Los Cilindros, la presentación de nuestra aplicación móvil. Él nos redireccionará a la pantalla Login. En este caso ya tenemos una cuenta creada en la base de datos. La cuenta en este caso es carlos.gmail.com Y la contraseña es 1, 2, 3, ¿no? En este caso de prueba le pusimos así. Y el momento de Login nos dice que hemos iniciado con éxito y nos redirecciona a la pantalla principal. En la primera parte nos está saludando. Hola, Carlos. Con la cuenta creada. Tenemos un buscador para que nos busque los platos. De ahí tenemos la sección categorías. Donde podemos seleccionar los dos primeros pizzas. Dale. Donde nos mostrará una lista de todas las pizzas, ¿no? Que tenemos, que ofrecemos para nuestros clientes. La sección hamburguesa igualmente nos mostrará una sección, una lista de todas las hamburguesas que ofrecemos. Y así sucesivamente nos va a mostrar con la sección bebidas, parrillas y ensaladas. En la parte de recomendaciones tenemos este... Podemos agregar unos tres productos al carrito de compras, por favor. Agregaramos una pizza. Agregar al carrito. Una bebida. Y una hamburguesa. Una hamburguesa. Y ya. Ahora iremos al carrito de compras para realizar el pago correspondiente. Ahí podemos apreciar. Baja para abajo. Desliza para abajo. Pagar compra. Ahí nos dice todo el precio y ya. Ahí llenamos los campos. En este caso son 16 dígitos. En caso de que no se cumplan los requerimientos, el programa no va a continuar y le va a aparecer una advertencia que tienen que llenarse los campos correctamente, ¿no? Llenamos el campo. En este Carlos Carlos. El nombre del titular y la fecha de vencimiento. En este caso la tarjeta es 0822. 0822. Y damos a pagar compra. Realizar pago. Y nos genera un código aleatorio de compra. De pago. Y nos redireccionará a esa página donde estamos mostrando ahorita que el pago ha sido realizado con éxito. Y ahí regresamos al menú. Y le pasaremos a mostrar la pantalla a nosotros. La pantalla a nosotros. Y ahí podemos apreciar sobre la información de nuestro negocio, ¿no? Retrocede. La sección de comentarios. Ahí podemos apreciar, desliza para abajo, los diferentes comentarios que hicieron algunos usuarios o clientes sobre de qué tan satisfechos han estado con el servicio que brindamos, ¿no? Retrocede. Por último, le mostraré la pantalla ajustes, ¿no? Donde nos da la información de la cuenta. En este caso es carlos.gmail, ¿no? Y eso sería todo en cuestión del funcionamiento de nuestra app. Mi compañera Romel les pasará a explicar un poco más sobre nuestro proyecto. Bueno, continuamos con el testeo. Siguiente. Bueno, aquí hemos realizado una encuesta a los clientes. Como vemos, hemos realizado cuatro. El primer cliente tenemos a Karen Rodríguez Pérez con 20 años, Junior Sanoval Tuesta con 27 años, Rodrigo Sánchez Guerrero con 22 años y por último a María Navarro Quispe con 22 años. Siguiente. Bueno, en cuestión de la encuesta tenemos cuatro campos. La primera es cosas importantes. Aquí tenemos que ofrecer respuestas especializadas a los clientes y concurrentes. Ofrecer promociones especiales para los días festivos y eventos especiales. Y también implementar un programa de lealtad para recompensar a los clientes fieles. En el segundo campo tenemos críticas constructivas. Aquí tenemos, debe tener una opción donde el cliente pueda dejar su comentario, como ya lo hemos visto. Aplicar el menú para incluir opciones vegetarianas y veganas. Otra es ofrecer servicio de catering para empresas y eventos corporativos. En tercero tenemos dudas y respuestas. Aquí no tenemos ni una. Y por último y cuarto tenemos ideas nuevas. Aquí tenemos ofrecer opciones de comidas saludables y bajas en calorías. Crear un blog o un canal de YouTube donde pueda realizar las recetas y consejos de cocina para atraer a nuevos clientes. También podemos implementar una estrategia de marketing en redes sociales para atraer más y nuevos clientes. Siguiente por favor. También hemos realizado escalabilidad. Siguiente. Y también hemos realizado lo que es la sostenibilidad. Siguiente. Bueno, para finalizar tenemos conclusión y aprendizaje. Siguiente. Siguiente. Aquí vemos las conclusiones. En resumen, las tres conclusiones señalan que la implementación de la tecnología ha mejorado la eficiencia y la comodidad en la experiencia del cliente. El enfoque en la alta calidad del producto y atención al cliente satisface las necesidades y las preferencias de los clientes. Y el equilibrio entre la rentabilidad y sostenibilidad. A largo plazo garantiza un modelo de negocio rentable y en crecimiento. Eso sería todo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.